Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarándula, les comento que la cantante barranquillera Shakira ha dado un nuevo paso y han sido muchos para alejarse de Gerard Piqué. La cantante se mudó en Semana Santa a Miami para no tener que volver a Barcelona, aunque algunas de sus pertenencias inmateriales se quedaron allí, como sus empresas, negocios que fundó en Barcelona hace años y que siguen activas. Es en una de estas sociedades donde la cantante ha registrado un cambio que la aleja más si cabe de su expareja. Fire Rabbit SL, empresa destinada a la gestión inmobiliaria, revocó el martes 9 de mayo a Ferran Villaseca como administrador solidario. Shakira queda así como administradora única. La cuestión es que Villaseca es un abogado muy cercano a Piqué, para quien trabaja en varias de sus empresas, como muchas de las secciones empresariales de Cosmos. Como vemos, son pequeños gestos que sirven para marcar las distancias y decir adiós, de nuevo, al que fuera su pareja durante años. Shakira sigue dando directrices a su equipo para que sus cuentas estén en orden, puesto que en noviembre de este mismo año se deberá enfrentar al juicio contra la hacienda española, que la acusa de varios delitos fiscales. Será este en principio el único viaje que realiza la colombiana a Barcelona, la que ha sido su casa durante más de una década. Ya afincada en Miami, su agenda vuelve a ser la de una superestrella. Este sábado recibió el premio Billboard a la Mujer del Año, un galardón que se entregaba por primera vez en la Gala de Música Latina y que parece creado a la medida para ella. Al siguiente día presenciaba el gran premio de la Fórmula 1 en Miami, junto con Tom Cruise, gran amigo de la cantante desde hace años, una imagen que sorprendió a la mayoría. No a quienes la conocen, que saben que mantiene una relación muy amistosa con el actor, quien ha sido además un gran apoyo durante su separación con Piqué. En Barcelona, mientras tanto, los abogados de la cantante y el exfutbolista siguen trabajando para poder presentar el acuerdo de separación ante un juzgado estadounidense que deberá registrarlo. Hemos consultado a las Cortes de Florida y por el momento ese acuerdo no se ha presentado ante la justicia.